Un mexicano ha regresado por la puerta grande al béisbol de las grandes ligas, luego de un año súper complicado y de meses lejos, muy lejos, de la gran vitrina que es el mejor béisbol del mundo, Víctor González está de vuelta y por la puerta grande. ¿Qué tal caballetes? Soy Bambino Sedán y les mando un tremendo saludo esperando que estén de lo mejor. El zurdo mexicano, el Nayarita, Víctor González, ha regresado al bullpen de los Dodgers de Los Ángeles para volver a convertirse en uno de los grandes referentes que tiene de Roberts en su cuerpo de relevistas. Hablar de Víctor González es hablar de aquel novato mexicano que en 2020, en plena pandemia, en esa temporada recortada, fue parte fundamental para que los Dodgers lograran ganar la Serie Mundial ante los Reyes de Tampa, ya que en el juego número 6, él se llevó la victoria con un relevo increíble, con un relevo espectacular y bueno, todos recordamos cómo terminó salvando ese juego Julio César Urias para volver a darle la gloria al equipo de Shav Rabin después de casi 30 años. Y dos mexicanos, Víctor y Julio encabezaron aquella hazaña en juego 6 en la casa de los Rangers de Texas, una sede neutral por motivo de la pandemia y dos mexicanos dijeron quítense todos. Y bueno, Aarón González, Víctor Aarón González estuvo sensacional y esto es de lo que le vimos a Víctor González en aquella Serie Mundial. Fueron 15 relevos los que tuvo aquel 2020, solamente Víctor González, pero eso fue suficiente para que Dave Roberts confiara en él y le diera la pelota en post-temporada, donde se mostró aún más grande, sólido y en gran nivel Víctor González en Nayarita. Todo parecía que su carrera iría hacia arriba, sin embargo en la campaña 2021, la cual sería de la consolidación, Víctor González tuvo delicadas lesiones en la rodilla y al momento de lanzar no tenía el comando que se le vio en la temporada 2020, razón por la cual no pudo acabar la campaña 2021 y ese motivo provocó que ya no lo viéramos mucho menos en la post-temporada de ese año. Se habla de que el jugador tenía peso de más y que bueno, las rodillas se estaban lastimando, sin embargo, pues esa temporada ya no tuvo mucha actividad. Todo el mundo hablaba de Víctor González en el 2020, en 2021, pues desafortunadamente tuvo lesiones, natural, cualquier deportista le pasa y pues el 2021 fue pues ni luz ni sombra. El 2022 era el año donde Víctor González estaba listo para reinventarse, para volver por la puerta grande con los Dyers de Los Ángeles. El jugador había perdido más de 20 kilos haciendo pretemporada primeramente en su casa y en Nayarit y bueno, buscando mostrar su mejor potencial en el Spring Trail. Sin embargo, en el 2022 no pudo volver a las grandes ligas, tuvo algunas cuantas salidas en sucursales, pero tampoco lo dejaron las lesiones. Entonces, aquel Víctor González que habíamos visto colosal en Serie Mundial y ya no habíamos visto y sabido absolutamente nada del México. En 2022 todos nos preguntábamos qué fue de Víctor González, aquel tremendo lanzador mexicano de los Dodgers. Solo vemos a Julio Urias en el Clubhouse. ¿Qué pasó con Víctor? Y muy pocos sabían dar respuesta de 2022, una pesadilla para llorar. No se supo nada de Víctor González. 2023, señoras y señores, quítense todos. Si bien el mexicano no hizo el equipo desde el juego inaugural, no le llenó los ojos a Dave Roberts. En AAA con la escuadra de Oklahoma City volvió a demostrar por qué Víctor González es lo que es. Esto es lo que se le ha visto esta temporada. Tuvieron que pasar 11 juegos relevados para que Víctor González en su regreso a las Grandes Ligas recibiera carreras. Fue un juego contra Cardenales donde perdió el encuentro, pero en su regreso se le ve sólido, se le ve delgado, se le ve fit, se le ve con un tremendo comando de picheos. Fino en su recta y con sus rompientes. Y es el Víctor González que se ve, para mí, incluso con una mejor versión a la que vimos en 2020. Este lanzador zurdo sigue siendo un pitcher súper joven y que ha vuelto a las Grandes Ligas y que ha vuelto a los Toyers y que ha vuelto a decir, quítense todos de este bullpen, me encargo yo. Gran regreso de Víctor González a las Grandes Ligas. En su regreso a los Toyers de Los Ángeles ha mostrado un nivel espectacular. Yo le pregunto a ustedes, ¿creen que Víctor González se consolide como una estrella entre los relevistas en el béisbol de las Grandes Ligas? Escriban en la caja en los comentarios. Además, los invito a que se suscriban al canal y que activen la campana de las notificaciones. Soy Bambino Sedano y nos vemos en el próximo video. Saludos grandes mis amigos, soy Bambino Sedano. Los invito a que se suscriban al canal y que activen la campana de las notificaciones. Tenemos grandes entrevistas, grandes reportajes y sobre todo, grandes historias con los grandes protagonistas del rey de los deportes del béisbol.